Nos acercamos con las cámaras de Urbana TV al primer día de la audiencia pública que se desarrolla en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por el tratamiento de la ley de urbanización de la Villa 31. Venimos los vecinos acá a expresar primeramente nuestra inconformidad de lo que está pasando con este proyecto de ley, lo que el gobierno está dando, ofreciendo, o sea que no sirve para nosotros, para los vecinos no nos sirve eso. Acá justo se superpuso dos proyectos que no deberían pasar, la del BID y la de la 2736. Las dos nos afectan, las dos nos afectan al barrio. En la última versión del proyecto que se presentó observamos una serie de problemas en los cuales con la Asesoría General Tutelar, la Defensoría General, Urbana TV, SEAPI y ASIG, hicimos una nota que presentamos en principio al gobierno de la ciudad que le propusimos a consejeros y consejeras que respaldaran y 10 de los 11 consejeros acompañaron con su firma estas disidencias, firmaron o no firmaron el dictamen y hoy estamos volviendo a poner en cuestión estos puntos. Lamentablemente la legislatura, el PRO no nos está garantizando, no nos está garantizando el tiempo que tenemos que tener. Nosotros necesitamos más tiempo para discutir el proyecto de ley. Cada uno de los habitantes de la Villa 31 tiene derecho y la legislatura tiene obligación de escuchar a cada uno de los habitantes. Y lo que vienen viendo es una actividad del gobierno de la ciudad en la que tienen poca participación y por lo tanto tienen mucha desconfianza con respecto a lo que el gobierno puede hacer en este momento. Vos te vas dando cuenta que el apuro que tienen para sacar la ley es que los vecinos no quieren ni que expongan. Yo no soy la única, hay muchas de las vecinas que son mujeres que dejaron de trabajar hoy para presentarse acá. Y hay muchas de las vecinas también que ya se retiraron porque también están en horario de trabajo o porque también tienen que ir a buscar a los chicos al microescolar. No te prestan atención al reclamo del vecino. Es como que venís a exponer tu preocupación y ellos no te escuchan. El temor más grande de los vecinos es que se pierda la casa, la vivienda. No garantizan nada para nuestro barrio, simplemente es sacar vivienda y no tiene garantía de casas ni nada por el estilo. Cuando en realidad el conjunto del barrio quiere lo mismo, que quiere urbanización, con estándares de infraestructura y de vivienda que sean adecuados y accesibles para todo y toda, que haya soluciones para inquilinos, para las situaciones de hacinamiento, para los desglosios familiares, haya participación de la población en estas decisiones, entonces reforzar toda la participación que se negó hasta el momento para vecinos y vecinas y por otro lado que este proceso tenga sustentabilidad en el tiempo. Se está haciendo una inversión pública enorme, que es colectiva, en que el barrio se urbanice, que es la demanda histórica de vecinos y vecinas y esto no puede transformarse en un espacio que el mercado se apropie, que dentro de unos años, de a poquito, se vayan comprando las viviendas y transformando en negocios o transformando en viviendas para otros sectores de la ciudad. Vine acá a pelear a la legislatura porteña para garantizarles la vivienda a cada uno de mis hijos y cada uno de mis vecinas también vinieron hoy a la legislatura para garantizarles la vivienda a sus hijos. Todo apuntaría a pensar que la ley va a salir, haya o no, acuerdo de la mayor parte del barrio. La Villa 31 es de todos, la ley esta nos afecta a todos. Nosotros los vecinos estamos autoconvocados y con una sola pelea, defender nuestra casa, garantizarle la vivienda a nuestros hijos, eso es lo único que tenemos nosotros. Así se desarrolló el primer día de la audiencia pública por la tratativa de la ley de urbanización del barrio Padre Mujica, Villa 31.